No quiero que mi hijo se críe en manos de un maniático, es la frase que prima en voz de esta mujer, ante el temor de que la justicia continúe dando el favor de custodia de su pequeño de tres años, a su excompañero, a pesar de este permanecer gran parte de su tiempo fuera del país, quedándose el pequeño con la madrastra. Ahora mismo nosotros estamos peleando quién se va a quedar con la guarda del bebé en la corte de San Cristóbal, y si las juezas no reaccionan, porque aquí las juezas de Baní, sin una evaluación psicológica, ellos emiten una sentencia donde tenemos una guarda compartida, los dos, y yo veo al niño cada 15 días, tres días, de viernes a lunes, y él tiene todo el derecho sobre el niño, porque él tiene 12 días con el niño, yo no sé qué guarda compartida es esa. En ese sentido establece que no se quedará de brazos cruzados, pues su hijo representa su joya más preciada, y por tanto no permitirá que jueces corruptos atenten contra su integridad. Yo no me voy a quedar de brazos cruzados porque yo no voy a permitir que mi hijo crezca con un padre de esa forma, además es un niño de tres años, que debe estar conmigo, no debe estar con más nadie, la jueza sabiendo muy claramente que ese señor vive en Estados Unidos, que el niño se quedaba con su madrastra. Yo aquí reclamándome, es una sentencia que yo debo cumplir, y ya no está en manos de la corte. La indignación le invade al ver cómo los encargados de brindar protección a una mujer víctima de violencia se hacen sordos, y no le brindan la protección necesaria, y dan castigo merecido al hombre abusador. ¿Dónde está el sentido de humanidad? Porque eso es lo que se tiene que sentir, ¿entiendes? Y no lo hay, no lo hay. Todo el mundo es, perdóname la palabra, pero los trabajadores públicos están cumpliendo horas en su trabajo, no están haciendo su trabajo. Esa es la verdad. Y una mujer amenazada o maltratada en su casa, en su casa se va a quedar maltratada. La familia es el núcleo de la sociedad, y la familia, ¿cómo va a crecer? ¿Qué se van a hacer de esos hijos? Donde su papá, madre, maltratada a su mamá, ¿por cuántos años? Porque ella no se va a atrever a ir a una fiscalía, a poner una denuncia contra ese señor, para que la fiscalía se quede de brazos cruzados y luego ella termina asesinada. Para la familia de la joven madre, este problema significa el sufrimiento más grande que han tenido que enfrentar, pues Luzón no solo ha amenazado de muerte a Erika, sino también a muchos de ellos. Además, unido este dolor a la indolencia con que se han manejado jueces y fiscales con el caso de abuso y custodia del hijo de su pariente. O sea, ha sido muy difícil y ver cómo mi hija tiene que entregarle el niño a su papá y a su familia, la madrasta, la mujer de él, y ver cómo mi hija pasa el tiempo que se acuesta, se acuesta. Yo no la veo casi mente llorando, pero la veo que pasa el día a acostar, cuando se llevan el niño. Pues yo también he sufrido mucho eso, saber que el niño está por allá, como en una oportunidad que tuvo ella un menterecito sin ver el niño. Para verlo tenía ella que ir allá, a su casa de él. Nadie le presta atención, lamentablemente. No sabemos si están manipulando por detrás, realmente no sabemos qué es lo que está pasando, porque aún no tenemos pruebas. Pero sí vemos que cada vez que Erika acude a las autoridades, siempre pasa algo. Pero algo que no es a favor de ella, al contrario. En un momento las lágrimas se cambian por una sonrisa. Ante los deseos de superación, aires de libertad. Ante la posibilidad de tener a favor la custodia de su pequeño, de que los jueces hagan acto de conciencia. Esta joven, a pesar de todos los abusos, las injusticias que se han cometido contra ella, tiene grandes deseos de salir hacia adelante. En la actualidad, cursa el quinto semestre de contabilidad y se dirige religiosamente a la universidad, a pesar de tener un macho enloquecido en su acecho. En la universidad me va muy bien. He tenido contradicciones para uno terminar la universidad. Siempre se presentan los recursos económicos, que si hago un trabajo. Y llevo un quinto o cuatrimestre de contabilidad. Me gusta mucho la locución. Eso me gusta como un hobby. Hasta ahora he practicado en programas locales, de radio y de televisión. Me gustan los negocios. Yo creo que a toda mujer dominicana le gustan los negocios. Por eso me dirigí a estudiar contabilidad. Erika González, joven mujer de 24 años, residente en el municipio de Baní, levanta su voz a fin de detener a quien por más de tres años se ha constituido en su verdugo. Mujer, no calles. No permitas que nadie detenga tu vuelo. Eleva tu grito. Denuncia a tu agresor. Al finalizar esta serie exhortamos a los jueces y fiscales involucrados en el caso de violencia intrafamiliar de Erika González, detenerse a pensar en que no se debe permitir una mujer más abusada y que mucho menos pierda la vida sin que caiga en su agresor todo el peso de la ley.